Rafael Amargo ha vuelto a ser detenido por tráfico de drogas, esta vez en Alicante. Tras una actuación, está acusado por la supuesta venta de droga en su propio domicilio de Madrid. El bailaor ya se enfrentó a estos cargos en diciembre del 2020 junto a su pareja y otras dos personas en el marco de la operación Kodaks. Tiene el juicio en junio y se enfrenta a la petición de la Fiscalía de nueve años de cárcel.